... Claro que sí. Sergio Palazzo es el Secretario General de la Asociación Bancaria. Nació en abril de 1962 y es oriundo de Guaymallén. Fue empleado del Banco de Mendoza y en los 90 vivió y enfrentó el traumático proceso de privatización del Banco de Mendoza donde trabajaba. Ahí Palazzo tuvo una activa participación en lograr que el Banco Nación se quedara con buena parte de las sucursales del Banco de Mendoza que durante dos años habían estado en manos de Raúl Moneta. Hoy en charlas con olor a tinta recibimos la visita de Sergio Palazzo. Sergio Palazzo, ¿cómo le va? Muy buenos días. Acá Néstor Picón y lo saluda. Hola Néstor, buen día, ¿cómo estás? Un gusto estar en la radio. Es una alegría tenerte con nosotros y sin más te doy con Omar Plaini para que empiece en esta reunión cumbre. Bueno, muchas gracias. Buen día, Sergio. Un placer tenerte. Bien, un placer tenerte con nosotros. Sabes que nosotros no somos hombres de andar regalando halago, pero cuando digo que sos uno de los cuadros más lúcidos del movimiento obrero no me equivoco porque eso lo dicen los trabajadores. No lo dice Omar Plaini en todos casos, si yo quisiera halagarte. Pero por eso el placer enorme de estar contigo porque sé de tus convicciones, de tu integridad y también de tu capacidad. Por eso te agradecemos que estés aquí en charlas con olor a tinta, que es un programa que hacemos los canillistas y algunos compañeros de la política para matar el vicio y entretenernos un poco. Bueno, el agradecido soy yo y es un elogio exagerado. En todo caso, uno es un compañero más con función de especial en un momento determinado de la historia de su organización. Y sabés de mi amistad, de mi cariño y mi afecto con vos y los compañeros carillitas y aprovecho para valorizar la lucha que tuvieron ante el ataque que tuvieron durante el gobierno de Macri cuando quisieron intervenir en la organización sindical y demostraron todas las fortalezas que tenían que tener para mantenerse en pie. Así que un abrazo grande y muchas gracias por la invitación. Ya lo dejo para que te haga este agradecimiento mi compañero secretario general junto, Carlos Vida, y después ya me meto de lleno en algún intercambio de algunas consideraciones. ¿Cómo te va, Palazzo? ¿Cómo te va, querido? Hola, Carlos. ¿Cómo andás? ¿Qué decís? Un gusto. Bien, 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 bien. Vos sabés que ahí te dejo con Omar y después te hago una linda pregunta para mí. Dale, ¿cómo no? Un gusto. Sergio, bueno, vos sos el secretario general de un sector y de una actividad trascendente hoy en este mundo de las finanzas y la especulación y tenés la doble particularidad. No solamente que en un mundo donde las finanzas predominan, también aquí en la Argentina sos la primera organización de carácter privado y público, porque tenés ambas cosas, que tenés que negociar una paritaria. Y vos sabés que la primera organización que negocia la paritaria, porque la tuya va de enero a diciembre, de alguna manera la nave insignia para el resto. Más allá después de las características de cada actividad, las posibilidades, la situación, cada uno tiene su particularidad y hay que ser muy respetuosos de eso. Pero me gustaría que le cuentes a los compañeros nuestros, a los canillitas y a los oyentes que tenemos, cómo ha sido esa negociación, porque quienes las conocemos, que la ha hecho en cuatro tramos, a lo sumo vas a empatar la inflación, que en estos tiempos no es un dato menor, y con la posibilidad incluso de poder superarla. Y esto no es lo que abunda. Quisiera que les expliques a los compañeros este tema, porque es muy importante para todos los trabajadores y trabajadoras. Sí. Lo primero, bueno, cuando uno cierra una paritaria no pretende ser referencia de los demás, porque cada actividad tiene sus particularidades. Y los dirigentes sindicales y los trabajadores somos lo suficientemente inteligentes para saber cuándo discutir salario y cuándo hay otras prioridades, como el empleo o mantener nuestros convenios, que también son salarios diferidos. En el caso de nuestra paritaria, puntualmente estaba vencida a partir de enero, habíamos firmado un adelanto salarial que iba en línea con lo que había requerido el gobierno, que era que se firmara un adelanto los primeros dos meses, tres meses, para ver cómo se estabilizaba la economía y después discutir salarios. Bueno, esos tres meses se completaban en marzo, que es cuando nos teníamos que juntar y a partir de ahí se produjo el aislamiento social y obligatorio, que modificó la realidad de la economía, de los trabajadores, del país y del mundo, ¿no? Porque fue una situación impensada, de una gravedad inusitada, extraordinaria y única, que obliga a repensar muchas cosas y muchas modalidades. En ese andar, ¿qué fuimos viendo? Que lo que había era pérdida de puestos de trabajo, cierres de comercios, pymes, empresas, producto de esta pandemia, que hubo que tener una fuerte presencia del Estado para asistir a las empresas, ayudarle a pagar salarios, que esa fuerte presencia también tuvo que tener resignación por parte de algunos trabajadores de parte de su salario, ya que hay rebajas que van desde el 25% hasta el 40% en muchos casos, producto de que no se puede producir, trabajar o vender los productos que esas empresas fabrican y los trabajadores, lamentablemente, terminan resignando parte de su salario para poder cobrar algo. Y era un algo absolutamente difícil para negociar una paritaria, pero logramos un entendimiento, es que si bien el sector financiero quizá le vaya un foco menos mal que a lo demás, esto no significa que le vaya bien en esta instancia, ¿no? Hay bancos que dependen mucho de lo que son otorgar créditos, que no tienen fondeo porque no tienen grandes depositantes y los fondeos los tienen que hacer por afuera. Y hay disposiciones del Banco Central que impidieron durante 90 días cobrar las deudas y las deudas existentes tenían que prorratearlas en 9 o 12 meses. Con lo cual, algunos bancos, la situación, no digo que sea una situación extrema, pero digo que no es la ideal o las mejores o son parte de la crisis. En ese marco, debemos discutir, nosotros que planteamos que si bien era un año difícil, complicado, como el resto de la economía, quizá un poquito menos que otros que no tienen actividad, lo menos cierto es que particularmente en los dos últimos años obtuvieron ganancias por encima de lo que fue la inflación. Hubo bancos que tuvieron su rueda de rentabilidad, que es por el que se mide la rentabilidad de las instituciones financieras, por encima del 100% cuando la inflación fue el 54,7% en el 2019 y 40 y tanto en el 2018. Con lo cual, lo que decíamos, si bien hoy les toca perder patrimonio, lo menos cierto es que duplicaron su patrimonio en años anteriores y están en condiciones de afrontar un aumento salarial. Y a partir de ahí, y en ese entendimiento, se dio la posibilidad de la discusión, en la cual tuvo una participación decisoria del ministro de Trabajo acompañando la posición del sindicato de discutir la paritaria y del presidente de los bancos públicos, de la Cámara de Bancos Públicos, que es el presidente del Nación, Eduardo Ojeca. Bueno, llegamos a un acuerdo mediante el cual se pactó un 26% en cuatro tramos con una cláusula de revisión en el mes de diciembre para analizarlo en función de cómo ha ido la inflación. Se fijó un salario inicial para el mes de julio. Los tramos son un 7% el primer trimestre, un 6% el segundo trimestre. Quiere decir que llegamos a junio con la inflación empatada. Y en varios meses anteriores, habiéndole ganado a la inflación por la característica de los tramos, ¿no? La inflación no fue el 7 ni en enero ni en febrero, recién fue en marzo. Y nosotros cobramos el 7 desde el principio. Después le sumamos el 6, quiere decir que tenemos el 13 de abril, y la inflación no fue el 13 de abril, fue menos. Tampoco fue el 13 de mayo, recién llegamos a eso en junio. Quiere decir que venimos ganándole a la inflación y en todo caso empatamos en el medio donde se produce el cambio de tramos. Y también hay un tercer tramo que es, a partir del 1 de julio y hasta el 30 de septiembre, un 7% más. Con lo cual estamos cobrando el 20% el año en julio, y no hay inflación el 20 en julio. Llegaremos a octubre más o menos con la inflación empatada, y ahí viene el último tramo, pero inmediatamente, en noviembre, tenemos la posibilidad de revisión del acuerdo. Con lo cual creo que hemos cumplido en un momento, en el pico de la pandemia, en el pico de los problemas económicos que genera la pandemia, más los problemas de arrastre que tenía Argentina y el gobierno anterior, hemos logrado un acuerdo muy interesante. ¿Y qué cambia el escenario de discusión que hasta ahora era todo o rebaja salariada, los despidos, sus pensiones, o que el Estado ponga plata para pagar los salarios? Acá los salarios los van a pagar los bancos, no hay rebaja salarial, hay aumento, y en todo caso ganamos varios meses del año en inflación, y en el peor de los escenarios saldríamos empatados con la inflación sobre el financiero. Dos cosas, Sergio, ahí. Tenés un bono también, que no lo mencionaste, pero el otro es importante, porque lo que se produce acá, hay un cambio de paradigma con esto, porque como bien vos decís, lo hablamos el otro día, hasta ahora no se podía discutir más que despidos, más que pérdida de poder adquisitivo, suspensiones, pero no se discutía paritario, era lo que intentaban los grandes sectores empresarios. Sí, creo que ese es el giro que se le da a la situación, que en actividades donde han tenido ganancias importantes anteriormente o en el ciclo anterior, estén en condiciones de discutir, por más que no le vaya del todo bien ahora, es decir, no es que las ganancias son para ellos y las pérdidas las socializan con los trabajadores, este fue el concepto nuestro para discutir, porque cuando le fue bien, a nosotros no fue bien porque mantuvimos el poder adquisitivo del salario, pero el exceso de renta se lo llevaron ellos, entonces el exceso de renta, vuelquenlo ahora que no tienen los mismos números para que el trabajador pueda equilibrar esa situación. Exacto. Carlos Vila, le querías hacer una pregunta, Sergio, después tengo algunas más para hacerles, sobre todo del movimiento obrero. Sí, cómo no. Bueno, querido Sergio. Sí, Carlos. Me acuerdo en obras sanitarias, en el 2016, cuando se eligió el trinomio Daer, Smith y Acuña, me acuerdo de la CGT cuando se eligió, tuviste un discurso muy realista en aquel momento, porque teníamos un gobierno ya funcionando, que era el anterior gobierno de Mauricio Macri, y tus palabras en ese discurso fueron que estabas ahí para discutir un proyecto de que íbamos a ser los trabajadores con ese gobierno y para lo que queríamos como plataforma de discusión para lo que se nos venía, y lo adelantaste lo que se nos venía. Que no estabas ahí para elegir una conducción y no estabas ahí para discutir cargos, sino para discutir un proyecto para los trabajadores. Ese proyecto sigue inconcluso hoy en día en la discusión de los gremios, de los trabajadores, de la Confederación General de Trabajadores Argentinos. Yo quisiera saber tu opinión hoy en día de esa discusión que nos debemos los trabajadores. Mirá, es absolutamente imprescindible esa discusión. Si hay una deuda que tiene el Movimiento Obrero desde el atendimiento de la democracia a la fecha, es precisamente generar un programa que establezca con bases claras qué piensa el Movimiento Obrero sobre qué es el tema, ¿no? Establecer casi una especie de propio programa de gobierno para presentárselo a quienes van a tener la responsabilidad política de conducir la nación. Desde el atendimiento de la democracia, salvo esporádicos casos, hemos tenido continuidad democrática en las organizaciones sindicales. Más allá de algunas intervenciones, el sistema sindical ha funcionado y las organizaciones sindicales hemos funcionado. Y la verdad que no se ha podido construir los consensos, no los consensos, no se ha podido construir un programa que sería mucho más llevadero, inclusive cuando nosotros apoyamos un candidato político, expresar que no es por la rosca política, que no es por la pertenencia partidaria, que no es por los espacios de poder que vamos a tener en ese gobierno, sino porque el candidato lleva la mayoría de los puntos del programa que el Movimiento Obrero establece. Entonces, se hace más fácil apoyar a un candidato. Y también, se hace más fácil elegir una conducción de la CGT. Porque si no, quedas limitado a que cuatro o cinco compañeros se subjueguen la representatividad de todos los trabajadores, cuando en realidad muchos no saben de lo que pasa en la actividad financiera, de lo que pasa en la actividad de los candidistas, y se toman medidas a partir de decisiones que van en consonancia con la política. Por eso creo que si el Movimiento Obrero tiene un programa, se hace mucho más fácil establecer los lineamientos de apoyo hacia un candidato político y los lineamientos de una síntesis para encontrar la conducción de la CGT que enarbole ese programa. Porque ahí ya los hombres, las organizaciones, por su tamaño y cantidad de congresales, no es que sean relativos, pero tienen un papel secundario, es quién mejor va a interpretar y quién tiene más historia para defender ese programa que tienen que tener los trabajadores, quién va a tener que conducir la CGT. Creo que se allanarían muchos caminos y le daríamos un piso de seriedad mayor a la función sindical y sobre todo cubriríamos esa deuda de que no ha sido el Movimiento Obrero el que todavía le haya dado a la sociedad argentina un programa en el que exprese con claridad qué piensa en cada materia. Yo quisiera que los maestros sean los que digan cuál es el programa educativo o por lo menos en el Movimiento Obrero lo digan y no que se terminen impulsando programas de Newman. Preferiría que la finanza la discutan con los bancarios y con los banqueros argentinos discutirla y no que sea el JP Morgan a través de sus funcionarios que ponían en el gobierno anterior el que discuta cuál es la política financiera. Y así en cada área. El Movimiento Obrero tiene hombres muy capaces tiene trabajadores con suma experiencia técnicos que pueden ayudar a mejorar la relación de la economía la situación social y particularmente el crecimiento necesario que necesita un país para poder distribuir riqueza no poder distribuir lo que no tenés. Entonces, esa riqueza se genera a través de un programa donde los trabajadores tengan una amplia participación. Sergio, estos últimos 10 días o 15 hemos vivido dos fotografías porque espero y aspiro que no sea la política que algo te he escuchado comentar y que ambos coincidimos. Una ha sido la del 9 de julio del Ejecutivo Nacional en una mesa y otra ha sido reciente esta semana de AEA con parte del Secretariado de la CGT donde AEA volvió a ratificar su posición, ¿no? Pidiendo la baja del impuesto, el equilibrio fiscal, la inserción inteligente de Argentina en el mundo, el papel clave que cumplen las empresas privadas y su cadena de valor. Quisiera una reflexión con estos dos temas que no son menores, son centrales, tiene que ver con lo que decía recién que le respondía a Carlos Vila que un movimiento sindical argentino sin un programa ya es complicado y un movimiento sindical argentino que se sectarice o que se achique porque en realidad hoy hay distintas corrientes, hoy no hay un sector que pueda expresar eso y lamentablemente justo en el año que la CGT el 27 de septiembre cumple 90 años de vida pareciera que estamos más dispersos que nunca. Por eso me interesaría una reflexión tuya porque no es un dato menor y bate mucho en parte en los medios de comunicación quizás muchos hombres y mujeres del campo nacional y popular tendrían que expresarse sobre este tema. ¿Qué opinas vos, Sergio? Sí, lo primero es un movimiento obrero sin programa es un movimiento obrero que va detrás de la agenda que marcan el resto de las corporaciones ya sea la política o la empresaria, ¿no? Entonces, ya sea necesario eso. Respecto a las fotos, a mí no me preocupan los que estuvieron en la foto del 9 de julio, me preocupan los que faltaron porque el presidente de la nación tiene la obligación de recibir, atender y articular con todo el mundo después la decisión final y la de él, por supuesto, claro, está como conductor en definitiva de una síntesis, ¿no? pero a mí me preocupan los compañeros que no estuvieron porque mientras tenés sentada la sociedad rural cada vez que se le requiere a través de las retenciones, estaban sentados ahí, estaban las pymes que cerraron más de 20.000 pymes en el gobierno de Macri y que tuvieron que poner el hombro para sostener el empleo. Son las que sostienen el empleo. Según los economistas, 70% del empleo en la Argentina lo generan las pymes. Algunos milanes tuvo la guía que también incluye a pymes, pero las pymes que confrontaron con Macri verdaderamente y que padecieron y que tienen un programa no estuvieron sentadas ahí. El movimiento obrero tuvo una sola expresión, ni siquiera sentaron a los dos secretarios generales porque tenemos dos, sentaron a uno. Y además deberían darse por enterados que en el movimiento obrero hay distintos espacios. Que no es responsabilidad del gobierno que nosotros estemos desunidos, eso lo asumo, pero creo que si uno busca la foto con mira a que esta foto sea representativa de un futuro Consejo Económico y Social de un acuerdo económico y social debe interpretar que tienen que estar todos los actores porque si no corres el riesgo de establecer un Consejo Económico y Social y un pacto económico y social que no tenga la legitimidad suficiente para que funcione el día después. Y en el mejor de los casos puede resultar irrelevante si es que no resulta un fracaso porque faltan actores dentro de ese Consejo Económico y Social. Por eso digo no me preocupa los que estuvieron, me preocupa los que faltaron. Y creo que faltaron muchas expresiones en esa mesa, ¿no? El movimiento obrero en toda su dimensión, las pymes, los sectores que confrontaron con Macri, una foto más de los que estuvieron cerca de las políticas de Macri o que tuvieron una posición no tan firme, pero faltaron los que estuvieron en una posición en contra de las políticas del gobierno de Macri. Si los que tuvieron una posición en contra de las políticas del gobierno de Macri no estuvieron en esa mesa, bueno, no es una buena señal la foto, ¿no? Por eso digo me preocupa más lo que faltaron que lo que estuvieron. Con respecto a la reunión de los compañeros del Consejo Erectivo de la CGT con AEA, hay que decir en honor a la verdad que la CGT se ha reunido con varios espacios económicos, entre ellos también las pymes, con distintos sectores y también lo ha hecho con AEA. Ahora, ¿cuál es mi discusión con lo de AEA? Ese documento, supuesto, porque yo lo he pedido y no lo tengo, el documento lo puedo racionar nada más, pero son coincidentes todas las opiniones de todos los medios, es que es un documento donde se logró una serie de coincidencias como las que vos enumeraste, la inserción inteligente de Argentina en el mundo, la importancia de las empresas privadas en el desarrollo y sobre todo el tema del equilibrio fiscal y la fuerte carga tributaria. Bueno, a eso si vos le agregas flexibilización laboral en el programa que AEA le dio a Macri y que ejecutó Macri. Entonces, a mí me gustaría una CGT que tenga su propio programa para decirle a AEA que este es nuestro programa y no encontrar coincidencias sobre las coincidencias que necesitan encontrar los representantes de AEA. Porque cuando ellos hablan de la disminución de la presión tributaria y el equilibrio fiscal significa que luego piden flexibilización laboral y que el ajuste lo pagan los trabajadores. Expresar esa serie de no notas o consignas es algo, ¿cómo te podría decir? Es un compendio de buenos deseos, casi pueril, ¿no? ¿Quién podría no desear que haya equilibrio fiscal? ¿Quién podría no desear pagar menos impuestos? ¿Quién podría no desear que Argentina se inserte en el mundo? Pero cuando vemos los actores que juegan este partido, nos damos cuenta cómo termina la película porque siempre ha terminado así. Por eso era necesario que la CGT tuviera un programa y en esa reunión le dijera nuestro programa es este. Y encontró coincidencias sobre las necesidades de los trabajadores y el programa de los trabajadores y más sobre las necesidades y la historia de AEA. Si es que ha sido así porque, como lo voy a decir, no tengo el documento. Y yo lo dije ayer en un par de notas y bueno, es un revuelo más o menos interesante. ¿Qué equilibrio fiscal hablan los que están sentados en esa mesa? No hablo de los empresarios de AEA. Muchos de los que estaban ahí le piden plata al Estado para pagar los salarios de sus trabajadores. Siento que les ha ido a recontrabir y tienen la espalda suficiente por todo esto como para hacerte cargo de los salarios. Entonces, ¿qué equilibrio fiscal me habla? ¿Qué equilibrio fiscal me habla? Que está sentado Galperín que reciba privilegios por todos lados en materia impositiva pagando menos ganas o pagando menos cargas sociales que una pyme. Entonces, es un discurso que termina siendo vacío y además es contradictorio que no hemos hecho referencia en esa reunión desde el movimiento obrero que aceptamos el concepto de disminución tributaria pero por otro lado no le decimos que las grandes fortunas paguen un impuesto que son los que tienen hoy posibilidad de pagarla, ¿no? Y estaban sentados ahí las grandes fortunas. Entonces, bueno, a mí me resulta que esta foto no ayudó, no suma nada y por el contrario si hubiéramos tenido un programa seguramente hubiera sumado de otra manera porque hubiera sido el movimiento obrero el que estuviera a la ofensiva discutiendo sobre su propio programa y no sobre las ideas que tiene A.E.A. Mirá, Sergio, yo estaba mirando, ustedes me hicieron llegar de la corriente federal de trabajadores un documento que elaboraron hace mucho que encabeza diciendo no queremos ninguna dominación queremos el nuevo documento del 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 nuevo precisamente esa es la dirección que nosotros estamos discutiendo la corriente federal el frente sindical y otras expresiones del movimiento obrero o sea si nosotros no entendemos que el Estado no juega un rol dinamizador y regulador de todo el proceso socioeconómico estos tipos van a seguir diciendo lo que ellos piensan pero el problema en todo caso como bien lo definimos es nuestro ¿qué hacemos nosotros los trabajadores y otras organizaciones para contemplar esa situación? a ellos no lo vamos a ver nunca desde otro lado obviamente quieren multiplicar sus ganancias por eso me pareció ese documento del 9 de julio un excelente documento como todo lo que emite la corriente ¿no? Mirá nosotros tenemos la oportunidad y fue un muy buen documento que se trabajó entre todos los compañeros y se hicieron aportes agregados y por eso se demoró inclusive creo que lo sacamos el 9 de la noche o el 10 de la inclusive pero fue un muy buen documento Mirá nosotros tenemos una enorme oportunidad que nos brinda la lamentable pandemia que vivimos hoy en el mundo y particularmente tenemos la enorme oportunidad en la Argentina ¿cuál es esa oportunidad? que no estamos regidos en nuestro agencias nacional político diario por un estado que lo gobierne un sector neoliberal sino por un estado que lo gobierne un sector que proviene de los sectores populares ¿qué quiero decir con esto? que es tan grande la gravedad de la crisis en la que vamos a quedar sumidos desde el punto de vista económico no solo los argentinos el mundo que nos dan la oportunidad de diseñar el futuro del país que nosotros buscamos ¿no? y en eso va a tener un rol dinamizador y esencial la actividad a la que yo pertenezco que es la actividad financiera vos podés salir de un proceso de financiarización de la economía que viene produciéndose durante años donde en la década de los 80 vos tenías el producto bruto interno de producción era similar al producto bruto interno del sector financiero hoy hoy es cuatro veces más el producto bruto financiero que el de producción y si le agregan los derivados financieros como tenencia de acciones participación en labor etc. fondos de inversión entonces es más el producto bruto financiero que el producto bruto de producción esto ha ocasionado que la economía sea una economía estrictamente especulativa ahora hay margen para una economía especulativa el día después de la pandemia cuando sabemos que ya hay hambre cuando sabemos que va a haber desempleo cuando sabemos que muchas empresas no van a poder abrir sus puertas no no hay margen para esa especulación si hay margen para un estado presente que es el que tiene la posibilidad de emitir dinero y definir a dónde va esa emisión de dinero ese emisión de dinero obviamente tiene que orientar un crédito para reactivar el sector productivo para generar empleo y para mejorar la calidad de vida de los argentinos y no para que se produzca la fuga de dinero al dólar que termina siendo nada más que especulación financiera más que nunca Sergio nos queda muy poco tiempo tenemos muchas cosas para hablar te agradecemos es enorme el poder que podemos tener si podemos conversar yo te hago una sola pregunta si la podés responder en un minuto digo hoy el gobierno está discutiendo la deuda y uno de los que le está trabando es BlackRock y BlackRock en la Argentina tiene inversiones en Glencore en Vicentín en el Banco Santander en el Banco Macro en el Banco Galicia digo si el gobierno se pudiera apoyar se podría apoyar en los trabajadores también para la discusión de la deuda lástima que no tenemos mucho tiempo si tenés respuesta en un minuto te la agradezco si yo creo que el gobierno tiene que apoyarse en los trabajadores y particularmente si ellos ejercen presión sobre el gobierno argentino para arreglar una deuda en términos de especulación y que la pague el hambre del pueblo argentino los trabajadores en cada uno de esos sectores deberíamos tener una mirada también de presión hacia donde ellos tienen acciones en Argentina me parece que el gobierno tiene que asentarse en las bases de los trabajadores para discutir también el tema de la deuda me parece central te agradecemos Sergio Carlos Vila saludamos a Palazzo un abrazo grande Sergio ya nos estaremos viendo nos veremos en la calle como siempre compañero un abrazo a todos a ustedes y los felicito por el programa la verdad que tener una voz a través de ustedes es importante para todos los trabajadores abrazo grande y mi cariño de siempre a más gracias Sergio querido y bueno como decís vos nos encontramos en esa trinchera que es la calle así que ya estamos acostumbrados te mando un fuerte abrazo y un saludo a toda la asociación bancaria a todos los compañeros y en particular a vos y a tu familia Sergio muchas gracias 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 saludo a todos los canillitas abrazo grande gracias 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 por ver el video.